Hola, muy buenas. Recientemente os subí un vídeo en el que os mostraba un juego matemático sin control de Aldo Colombini. Yo os explicaba el hecho de que hay que hacer el control de un naipe, hay que elegir una serie de cartas para hacer una suma y que la carta elegida se ponía en el fondo de la baraja. Se da la circunstancia de que si ponemos la carta en el fondo de la baraja, si damos a elegir una carta a un espectador y el juego radica, os lo explico un poco por encima por si no veis el truco en perder la carta, perdón, perder la carta en el centro, realizamos un break, explicamos al espectador la rutina, debe elegir un palo para hacer una suma, que no sea el mismo palo que se ha utilizado en la carta elegida y tú realizas un doble corte de forma que te lleves la carta elegida a la parte superior. Creo que no era esa, parece que la he despistado. Bueno, da exactamente igual la que utilicemos, no me he fijado en ella. Y hecho esto, se realizaba una mezcla y se llevaba la carta al fondo de la baraja. Vale, ocurre que aquí luego hay que, como ya dije en el vídeo anterior, proceder a buscar el palo que el espectador elige y podemos cometer el error de, sin querer mostrar la baraja, entonces se vería la carta del espectador en el fondo, con lo cual lo dejaría demasiado obvio. Hay una manera, creo, muchísimo mejor, va a ser más directa, va a ser más eficaz, eficaz a la hora de no cometer el error, porque va a quedar oculta continuamente, y además nos va a dar un resultado final más certero. Os explico. Procedemos con el juego. Mezclas la baraja y le pides a un espectador que elija una carta, la que quiera. Él la observa y como ocurre, tal como hemos dicho, la perdemos en el centro de la baraja, depositas el resto del mazo a lo alto, realizas un break con el dedo meñique y mantienes un control de dicha carta, ¿de acuerdo? Hecho esto, le indicas al espectador, elígeme un palo distinto al que tiene tu carta elegida, es decir, como la suya tiene corazones, puede elegir tréboles, diamantes, picas. Y vamos a suponer que nos elige diamantes, ¿vale? Como llevas un rato explicando y hablando, procedes al doble corte y te llevas la carta, el nueve de corazones, a lo alto de la baraja. Y cuando te la traigas aquí, en vez de ponerla a la última, en una mezcla, por arrastre, sería hacer esto y llevarla al final, ¿de acuerdo? La vamos a llevar la penúltima. ¿De qué manera? Pues con el mismo arrastre, pero pulgar en lo alto de la carta elegida, dedo medio, en la última carta. Tiras y pelas las dos, primera y última, y el resto se depositan encima, en una mezcla continua. ¿Qué ocurre? Tú ya puedes mostrar las cartas, perdón, libremente, incluso podrás realizar una extensión o abanico sin llegar a terminar para que no se vea la carta. Tú le dices, tu carta está por aquí perdida, no le des mucho tiempo a buscarla porque no la verá, evidentemente. ¿Vale? Nos ha elegido diamantes. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí que hay que esconder un poco porque hay que abrirlas para encontrar todas las cartas de diamantes, excepto el rey. Son 12 las que vamos a utilizar. Y para ello, como podéis comprobar, aquí ya tenemos un diamante y justo delante el 9. Así que oculta las cartas por un momento y extrae la primera carta de diamantes. Ya puedes volverla a tapar y proceder al resto de cartas, buscarlas todas. Y las vas a extraer de esta forma. Subiéndolas, hemos dicho que el rey no, por lo alto de la baraja, a media altura. Pero yo digo, importante que el espectador no observe las cartas, no por nada. Pues porque puede tener la curiosidad de que mientras estás extrayendo cartas, quiera buscar visualmente su carta, a ver dónde queda. ¿De acuerdo? Y puedes cometer el error de mover un poco y hacerla asomar. Bueno, las sacas de esta forma, extraes las cartas de la baraja y las depositas en la mesa. Aquí puedes hacer lo siguiente. O lo puedes hacer abiertamente, que no pasa nada la ordenación que requería el juego, que era, vamos a recordarlo nuevamente. As, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 10, 9, dama y jota. Las dejas así, en un continuo depositar cartas, sin prestar demasiada atención a la hora de depositarlas, ni decir que las estás ordenando de una forma concreta. De hecho, cuando vean las depósitas así, evidentemente, aquí no hay ningún orden. Por lo tanto, no hay ningún orden. Pero bueno, como va a ser desconcertante para el público, porque aquí se va a proceder a los cortes y a los giros por voluntad del espectador, le digo que os remito al vídeo anterior, juego, truco de magia revelado, sin control, porque no voy a explicar todo el procedimiento de nuevo. Bueno, pues hecho esto, sabemos que en dichas mezclas y giros, la cuenta final de los naipes suma 39. ¿De acuerdo? Elija el lado que elija. Siempre suma 39. ¿Qué ocurre? Que ahora sí tenemos, cuando recojas todos los naipes y los sitúes, que así debe finalizar el juego, al fondo de la baraja, cuando hagas el recuento, al llegar a 39, será exactamente la carta elegida por el espectador. Es decir, no tienes que contar 39 y la siguiente es su carta, sino que 39 será su carta. No hago el recuento porque es obvio que hay 39. Es decir, esta es la posición del resto del mazo, con todas las cartas de diamantes extraídas, excepto el rey. Aquí hay 12, por lo tanto aquí hay 40. Juego matemático. La carta elegida por el espectador la situamos la penúltima, y como retiramos todas las cartas de diamantes, quedan exactamente 40. Y su carta situada en 39ª posición. Creo que es un formato un poco más claro, más sencillo de realizar y con menos riesgo y con más impacto final. Todo beneficios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.